¿Cuál es el salteñismo de la serenata de Cafayate? Con Patricio del Duos Salteño, Patricio Jiménez. La verdad que es una belleza, no hay que perder esto porque la esencia de nuestra cultura salteña la maneja de nuestra gente maravillosa. Manuel Cotacastilla, Jaime Dao, Donador Faru, El Cuchi, me voy a olvidar de varios. Y los frantillos y los chalchaleos fuimos generadores de difusiones mundiales de nuestras queridas zambas, de nuestras tonadas. Y la verdad que a mí me conterna muchísimo regresar a Salta porque no encuentro a mis poetas y a mis queridos y entrañables talentos salteños. Pero de todo modo está el espíritu de Salta. Hoy en el teatro, hoy acá en este momento, ahí a la orilla del monumento al Cuchi, está el espíritu salteño del canto, de la copla y de esa cosa bellísima que es la familia salteña. De reencontrarnos siempre en la copla, en un verso. Y eso es maravilloso. Y que ustedes estén también es bueno porque eso es reguardar nuestras costumbres y contarle a los otros de las cosas que vivimos en esta tierra hermosa que es Salta.